Y un hombre fue hallado sin vida en una vereda en el Cantón Durán, en Guayas. Al parecer, el sujeto habría estado bajo los defectos del alcohol y se ahogó con su propio vómito. Los moradores y trabajadores de esta gasolinera en el Cantón Durán se alarmaron al ver que este hombre estaba acostado en la vereda y no se movía, por lo que llamaron al EQ911. Al llegar, los paramédicos constataron que el sujeto estaba sin vida y a su lado se encontraban sus pertenencias. Su cuerpo no registra veridas, por lo que se descarta una muerte violenta. Presuntamente es una broncoaspiración, no se registra ningún tipo de violencia, huellas de violencia en su cuerpo. Esto ocurrió en la avenida Nicolás Lapenti. El oxiso de aproximadamente 30 años de edad habría estado bajo los efectos del alcohol. Ha tenido un problema familiar el día de ayer y ha estado en estado de embriaguez y ha estado descansando en el punto que se ha quedado dormido. Y posterior se percatan que ya había fallecido. Aparentemente es un fluido que salía de la boca, pero presumimos que era vómito según lo que nos indicaron los paramédicos. El cuerpo del hombre fue llevado al laboratorio de criminalística para la autopsia y determinar así la causa del deceso. Jorge Celí, Telerama Noticias.